Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que como todos sabemos los problemas entre Shakira y la Hacienda Pública de España volvieron a resonar. Esta vez la Fiscalía Española acusa a la cantante por presuntamente haber defraudado a esa entidad por más de 6 millones de euros, más de 25 mil millones de pesos colombianos en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio en el año 2018. De acuerdo con el ente de control, la barranquillera habría utilizado un entramado societario con sede en paraísos fiscales, lo que dio pie a que un juzgado espobles de Llobregat de Barcelona abriera una segunda causa en su contra. La nueva querella sostiene que la cantante defraudó a la agencia tributaria por 5.3 millones del impuesto sobre la renta de personas físicas. Este monto corresponde a los ingresos que percibió por su gira El Dorado, la cual realizó en el año 2018 y por la cesión de sus derechos intelectuales. Así las cosas, la Fiscalía señala que el artista al parecer omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos personales que no procedían, reduciendo así la cantidad a pagar a Hacienda. Pero la artista barranquillera Shakira no se quedó callada y su equipo legal publicó en las últimas horas un comunicado que dice lo siguiente sobre la información publicada en relación a una investigación del ejercicio fiscal del año 2018 de Shakira Mebarak Ripoll. La artista y su equipo legal desean transmitir que Shakira no ha recibido notificación legal sobre la nueva querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio del año 2018. Una vez más, como viene ocurriendo durante todos estos años, es a través de los medios de comunicación como la cantante se ha enterado de la interposición de esta querella, evidenciando la presión mediática y reputacional a la que se ve sometida. El equipo legal de la cantante no hará ningún comentario hasta que la notificación le llegue por los causas formales y legalmente establecidos. Como es sabido públicamente y tal como se notificó oficialmente a la Hacienda Española hace unos meses, Shakira reside en Miami, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio, de estricto acuerdo con lo que marca la ley. Como ya se ha trasladado en numerosas ocasiones, Shakira defiende haber actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscales. Ahora se encuentra centrada en su vida artística en Miami y está tranquila y confiada en la resolución favorable de sus asuntos fiscales. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.